Hola, buenas tardes, noches, no sé qué es. La organización popular El Gavín funciona acá en Villa María, en el barrio industrial, en un edificio recuperado, que era uno de los edificios ferroviarios, que bueno, fue abandonado con la privatización de los 90. Hay gente que hace 20 años que está viviendo allá, a partir del año pasado, a principio de año, que estamos trabajando en conjunto, una de las principales luchas que se dio el año pasado fue la lucha por el reconocimiento al derecho de la vivienda de estas personas. En el marco de esa lucha se construyó una radio comunitaria, Radio Comunitaria La Megafónica, que esa es la otra radio de Villa María que comentaban los compañeros de RNMA, mañana levantamos la antena. Se construyó un comedor, que funciona hoy en una de las casas, en una de las habitaciones de El Gavín, una copa de leche, una huerta comunitaria, hay un proyecto para una bloquera, hay un proyecto para un tacer de serigrafía, hay un taller de cerámica, una biblioteca popular, un repero comunitario y se hacen ferias esporádicas en el barrio. Hoy estamos corriendo riesgo de desalojo porque la gente que está viviendo ahí, a la cual supuestamente se le reconoció el derecho a la vivienda, que va a tener casas, en algún momento nos dijeron que en julio, en algún momento nos dijeron que en septiembre, ahora nos dicen que tal vez en diciembre, se va a ir a sus casas y va a seguir militando, como militamos todos nosotros, que vamos a militar allá y también volvemos a dormir en nuestras casas, y la municipalidad de Villa María no nos reconoce que nosotros somos la gente que está trabajando en ese espacio y no nos quiere concesionar el lugar. Nos dicen que cuando tendremos que pensar en trabajar en conjunto, tendremos que ver cómo, la respuesta no es tres, hasta que no esté firmado oficialmente el hecho de que nosotros estamos en el lugar, no vamos a poder hablar nada. ¿Por qué cuento todo esto? Yo sé que este no es el lugar para contarlo, sin embargo lo cuento porque es un ejemplo de experiencia popular. Y me parece que para poder defender y para poder hablar de las radios comunitarias, las radios populares que están trabajando, tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas. Nosotros somos un medio comunitario, somos una organización popular, no somos una asociación civil, no somos una cooperativa. Y nosotros hoy estamos pendiendo de un hilo, está ahí en el espacio, no tenemos nuestra licencia de radio que está funcionando porque no tenemos la asociación civil ni la podemos tramitar. De hecho estamos viendo la posibilidad de heredar una asociación civil que en algún momento, bueno, es una radio que se construyó pulmón. Los dipolos los construimos con los compañeros de RNMA, que estuvieron acá hace un rato. No están homologados, no son dipolos hechos por ningún experto. Nuestro primer transmisor fue un transmisor artesanal, también construido en un tacer de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ese transmisor se rompió, de hecho era 88.1 la frecuencia, hicimos una transmisión, a la semana apareció la radio Tecnoteca de acá de la Municipalidad de Villa María en la misma frecuencia. Hoy tenemos otro transmisor que fue un transmisor donado por una radio comunitaria de Buenos Aires, FM Tincunacú. En frecuencia 107.3, no estamos homologados tampoco. Vamos a levantar la antena a pulmón, como venimos levantando toda la radio, no va a haber un ingeniero civil ahí. Y no podemos cumplimentar con eso, porque de hecho las bases, las organizaciones populares funcionan así. Y nosotros somos una organización popular. Así que nuestro reclamo hoy va, por un lado, partiendo de eso. No somos una asociación civil, no somos una cooperativa. Sí somos una radio sin fines de lucro, pero no somos igual que la radio de la universidad. El plan técnico es una necesidad que, bueno, ya se estuvo comentando bastante, sería una de las herramientas muy interesantes que podrían estar operativizándose y de hecho ayudarían a la conformación de la radio. Por el otro lado, bueno, esta cuestión de que para defender lo popular hay que conocerlo, es lo que venimos diciendo, era otro de los ejes que queríamos plantear. Y por último, marcar también esta diferencia en que la ley de medios es una ley para defender lo popular, es una ley muy interesante, no es una ley para batallar contra Calarín, creo que se aclaró bastante. Nosotros no entramos dentro de la lucha por el 7D. El 7D es una disputa contra un gran conglomerado de medios que es totalmente válida, pero nosotros también estamos hablando de que es necesario hablar de medios populares y comunitarios todos los días, los 365 días del año. Y la defensa de los medios comunitarios es también una pata muy grande de la ley que hoy en día no se está operativizando. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video